Cambiamos a los magos, a los jungleros y luego a los tiradores. No nos íbamos a olvidar de ellos. El 8.12 es el parche de los encantadores. Los encantadores se destacan por dar potentes escudos a sus aliados, pero algunos duran tanto que pueden hacerlo todo el tiempo. Esto se siente bien para el soporte y su aliado, pero pésimo para todo el equipo rival. Tenemos ajustes a cuatro campeones con habilidades de escudo. Comenzamos con la reina del pi, Hanna. El escudo de Ojo de la Tormenta ahora decae durante su duración. Sus enemigos ahora pueden lanzarse luego de unos segundos cuando su escudo ya no es tan potente. Orianna en general va en el carril central, pero el uso de sus escudos es muy similar al de los soportes. Tanto los suyos como los de Karma y Lulu ahora tienen una menor duración. Deberán usarlos en el momento indicado si no quieren desperdiciarlos, en vez de aplicarlos una y otra vez. Y de campeones pasamos a sus objetos. La amplificación de escudos y curaciones que ofrecen hace que estos sean demasiado efectivos en relación a su precio. En vez de incrementar su valor, optamos por reducir sus estadísticas. Uno de los objetos favoritos de los encantadores es el ídolo prohibido, el cual se usa como componente en casi todos sus objetos favoritos. Este ahora da menor reducción de enfriamientos y menor amplificación de escudos y curaciones. Este cambio se traslada a sus mejoras. Crisol de Mikael, Pebetero Ardiente y Redención también poseen una menor amplificación de escudos y curaciones. Y con tantas reducciones a sus objetos favoritos, podemos al menos mejorar otro. El Grial Impido de Athene ahora convierte una mayor cantidad de daño a cargas de sangre, lo que se traduce en curaciones más potentes. Hostigar al Real de forma inteligente ahora tiene una mayor recompensa. No son encantadores, pero comparten el carril inferior, siendo en ocasiones aliados y en otras enemigos. Durante el transcurso del parche 8.11 realizamos algunos micro parches para dejar mejor balanceados a estos campeones. Al construirse Espada Furia de Ginso, Kaisa podía ignorar los cambios a tiradores del parche previo, por lo que rápidamente pudo dominar al resto de ellos gracias a esto. Su pasiva ahora hace menos durante toda la partida, aunque Buscador del Vacío escala mejor con poder de habilidad para compensarlo. Cuidado con esas Kaisas Fulapé salvajes, estoy seguro que les van a aparecer en Ranker. El Explorador Podigio también resultó beneficiado gracias a los últimos cambios. No abusaba de Espada Furia de Ginso, pero sí de la Espada del Rey Arruinado, por lo que también redujimos parte de su poder. El Real tiene menos amadura base, menos daño de ataque a medida que sube de nivel y menos velocidad de ataque a su pasiva. Su daño ya no es tan elevado, por lo que deberá pasar más tiempo hostigando rivales antes de lanzarse por un asesinato. Y recién salido del horno de campeones nuevos, Pyke comenzó sus días en la dieta un poco más débil de lo necesario, por lo que mejoramos un poco su estadía en fase de líneas. El campeón ahora comienza sus partidas con más daño de ataque, armadura, regeneración de vida y de maná. Sus partidas serán un poco más fáciles durante el juego temprano, a medida que los jugadores se familiarizan con él. Si bien estos cambios no afectan directamente al carril inferior, también forman parte del microparche que implementamos durante el 8.11. Tanto maestro como alumna se encontraban más débil de lo necesario, por lo que implementamos algunas mejoras. Yasuo perdió parte de su daño luego de los cambios a objetos de críticos, por lo que aumentamos su daño de ataque y el de tempestad a cero. Así como corregimos un error cuando llevaba guantes de pelea y filo del infinito. En cuanto a Taliyah, ahora que su limpieza de oleadas es menos automática, mejoramos su daño de ataque, así como el de su Q y su E. Ten cuidado de no caer en sus trampas rocosas. El estandarte de mando fue creado con la intención de que sea un objeto estratégico. Poder tener la habilidad de empujar la línea sin necesidad extra en ella y así ser jugada hacia otra parte del mapa. Lamentablemente este objeto solo se ha encontrado muy fuerte como para comprarlo en todas las líneas o tan débil que no se veía uso alguno de este. Por esta razón decidimos retirarlo de juego para evaluar qué cambios hacerle para que esté balanceado y sea divertido usarlo. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. A base de curaciones y escudos, los encantadores sacaron demasiada ventaja por sobre otro tipo de soportes. No vamos a dejarlos en el olvido, pero sí hacerlos más justos y no que sean mejores que el resto en todo tipo de situaciones. Gracias por actualizarte con nosotros. Si juegas jungleros o luchadores tenemos un video sobre ellos por acá. También respondemos preguntas sobre los cambios recientes a la jungla en el Actualizando Responde de este lado. Yo soy Vendetta y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.